¿Qué es el convenio de la Dirección de Veteranos de Guerra con la Legislatura? Entonces para poder empezar a atravesar todo ese camino, toda la línea histórica y empezar a contar un poquito más en profundidad, divulgar y difundir qué es Malvinas, qué fue Malvinas antes de la guerra, qué fue Malvinas durante la guerra y qué es Malvinas hoy y a futuro. Cómo es el enclave colonial, la problemática que tenemos, ya no sólo de Argentina sino a nivel latinoamericano, de tener a un imperio invadiendo una zona nuestra. ¿Cómo nació la iniciativa? ¿Es una iniciativa de ustedes? ¿Es una idea de Pesati? La iniciativa primariamente inició de Pesati, de Pedro. Es un Malvinero, una persona que tiene un compromiso, bueno no sólo con la patria sino con todo lo que tiene que ver con soberanía, con el territorio. Así que ya de hace rato venimos charlando varias acciones en conjunto. En este momento pudimos, bueno, cristalizarla en este convenio, pero también hay muchas otras con el tema también de empezar a hacer filmaciones y relevamientos de veteranos de guerra residentes en la provincia, historias. Poder empezar a hacer algún material biográfico, lo que decimos nosotros, regionalizando el contenido de la temática, esto es, con experiencias propias vividas de veteranos de guerra residentes en la provincia de Río Negro. Entonces, hasta que podamos editar incluso algún tipo de manual o de material biográfico para que los chicos en el futuro puedan estudiar la temática de Malvinas con las experiencias de los héroes que viven aquí en la provincia. Pero Pedro, bueno, es una persona que tiene un fuerte compromiso con todo lo que tiene que ver el sentido de este patrio y por supuesto con Malvinas. Así que sí, la verdad que es un placer trabajar con él. Concretamente, ¿cómo se va a efectivizar el convenio? ¿Qué es lo que va a aportar la legislatura? No, lo que va a aportar es todo el componente humano que tiene, que es valiosísimo, y la estructura, y nosotros de la dirección también, por supuesto, del Ejecutivo y con el Gobernador, que también está en línea con Pedro de Nesto, que también es Malvinero, sacamos la nueva ley hace poquito tiempo, y esto es empezar a tramitar todo lo que está también como derramando la nueva ley, el nuevo posicionamiento y la resignificación de lo que es Malvinas, la reparación histórica de los actores que estuvieron allí. Así que esto recién empieza, es la firma del convenio, pero el compromiso de trabajo va a ser permanente, digamos. Como excombatientes y para los excombatientes que viven en Río Negro, ¿qué implica esta iniciativa? Implica una dignificación y un posicionamiento que antes no se tuvo, implica también empezar a dar lugar a esto, al actor fundamental que fue, en su momento, hace más de 30 años, en una página de historia argentina, y validar esa acción. Así que, en lo personal, para todo Betón de la Guerra, nos va a ser muy bien desde lo humano, desde el sentimiento. Y desde la gesta, creemos que también va a ser muy bueno para la comunidad que empiece a conocer o que continúe profundizando y conociendo mucho más esta situación, que no tantas veces, muchas veces, mejor dicho, no ha sido tan transparente o tan profunda. Los estudios que se van a hacer, todo el material que se elabore, ¿se habló de alguna forma después de canalizarlo en algún soporte? Sí, 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 vamos a tener soporte virtual y papel. Y, bueno, la idea es entregarlo para la comunidad, para distintos ambientes, ya sean profesionales o también de funcionarios y demás, y básicamente para la escuela, para docentes y para los alumnos. Estamos convencidos de que la educación es un tema transversal, así que vamos a apuntar mucho también a la escuela, a las futuras generaciones, para que puedan seguir entendiendo qué fue Malvinas, y como también decimos qué es Malvinas hoy en el presente y qué significa todo eso.